Ayer por la noche fuimos testigos del gran estreno de Hexatlón México, Guardianes vs. Conquistadores, donde conocimos a la nueva generación de atletas que buscarán día con día y semana con semana convertirse en leyendas de esta aventura. Marisol Cortés y Jimena Dugan son dos azules a las que ya conocíamos desde hace tiempo, a la primera por Hexatlón y a la segunda por Survivor México, dos mujeres de carácter fuerte que ¿ya tienen problemas? Esto es lo que dicen las redes sociales. En el marco del estreno de Hexatlón México, los fans comentaron en redes sociales los pormenores de lo que veíamos en las pantallas de hasta K1, que si Enrique Coque Guerrero es bastante bueno, que si Jair Ocampo regresó mejor que nunca o sobre las primeras rivalidades del programa. Sin embargo, algunos tips referían que Jimena Dugan y Marisol Cortés estaban peleadas y distanciadas de todo el equipo, lo que tal vez les hizo perder la primera batalla por la fortaleza, aunque ganaron la primera supervivencia. Esto por supuesto que puso un poco incómodos a los fans azules quienes comenzaron a preguntarse si de verdad había problemas internos en su equipo. Algunos dicen que Sol y Dugan eran amigas, pero que un problema antes del inicio de Hexatlón las distanció y que por eso no se llevan muy bien. Otros dicen que fue más evidente que Cortés aborrece a la ex Survivor porque cuando tiró las empanadas en la batalla por la fortaleza era mala y muy lenta, por lo que le volteó los ojos como muestra de molestia. Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que pasa, quizás simplemente fue un rumor que comenzó a presentarse en redes sociales y que se tomó como cierto, aunque realmente no existe ningún problema entre las dos conquistadoras. Si bien no se acercan o hablan mucho, recordemos que esta aventura apenas inicia, por lo que tal vez en un futuro no sean las grandes amigas, pero que seguro se llevarán bien. Semanas antes de que esta aventura iniciara, nos enteramos que Sal Fuertes regresaría a las tierras y playas de Hexatlón, México, por lo que muchos fans que la vieron en la tercera temporada se emocionaron. Ella es una gran ex futbolista que destacó por su certeza en los tiros y que seguramente aportará demasiado en esta ocasión. Por otra parte, Jimena Dugan fue finalista en la primera temporada de Survivor México, donde descubrimos que tiene una gran resistencia, concentración y seguramente todo lo necesario para destacar ahora en el Guardianes vs Conquistadores. Ayer la vimos un poco lenta en la zona de tiro, aunque durante el circuito se le vio rápida. Sin embargo, esto pudo ser producto de sus primeras carreras en Hexatlón, ya que en el marco de la batalla por la supervivencia se le vio tirar excelente. ¿Crees que ambas sean un factor determinante para su equipo en Hexatlón México? ¿Quieres enterarte de esto y mucho más? Suscríbete a nuestro canal, canal, síguenos en redes sociales y visita gluck.mx